Y los cascos no, a ver Mira, F5 Y los cascos no, tengo que saber A lo mejor le ha dicho, va a llegar tú y le ha dicho que es 24 horas Es que mañana F5 F4 F4 A mí me afecta un montón, tío Que va, que yo me lo tengo que quitar, eh Venga ya Ahora no te cojones, coño Ha venido aquí, no tiene nada nuevo aquí Ha entretenido a estos muchachos Y luego ya Venga, yo me he ganado Te estás subiendo, te lo estás bajando Te he sujetado No te voy a dejar Te he escuchado que si te mueves mucho se rompe la vida Esa plataforma no aguanta mucho, eh No te voy a dejar a los días que a veces se rompe, eh Se sale Hostia, me me ha gustado No te voy a dejar a los días que a veces se rompe la vida No te voy a dejar a los días que se rompe la vida No te voy a dejar a los días que se rompe la vida Yo estaba temblando un poquito al principio Pero estaba... Dame los cascos Ah, sí, pero... Esto está muy cerrado, tío, no se puede ayudar nada Qué zorro, tío Lo malo es que se ven mucho los píceres, tío Sí, ya se lo está Sí, se ve borrosillo La primera vez... La primera vez... Hijo de puta Yo no me fijé tanto la primera vez, pero ahí sí me lo... Taládrame el ojete Esto es muy raro, eh Pues yo pensaba que me iba a afectar más, tío Porque ya estaba acojonado La gente ya tirándose por los suelos O sea, sí, estaba un poco así Pero no sé Cuando estás arriba en la montaña rusa Sí te da un poco de... Un poco de cague, ¿no? Pero luego ya... Está súper chulo, tío Está tremenda, a mí me encanta a ti Si hubiese pasado, me comproba una Qué zorro, tío Es que está guapísimo Es genial, ¿eh? Te da un buen a montaña, tío Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Sí, sí, sí Muchas gracias